Bueno, nosotros queremos hacerle una pregunta para la gente bonita que se encuentra esta noche en el parque Miren, la puesta ya viene en camino Ya le mandaron un audio ¿Ustedes le deciden si le echamos o nos vamos y se queda en silencio o lo que viene junto? ¡Ven, el musical! ¡Ven, el musical! ¡Ven, el musical! ¡Ven, el musical! Bueno, ok También la banda de aquí en frente queda en música Vamos a pedirles un poquito de comprensión que nosotras salemos muy bien que ustedes pagaron una entrada, ¿sí? Y lo comprendemos, pero no es nuestra culpa, ¿sí? Bueno, el musical se lo tiene Entonces, nosotros estamos cumpliendo con nuestro compromiso El grupo de la puesta se metió un poquito, tuvo un contratiempo Y hay que entender eso, ¿sale? Ya no llegan, no van a tardar ¿sale? Mientras vamos y seguimos un poquito de música con el que no se queden en callar No se queden así ¡Gracias!